Ya, ya, el anillo pa' cuándo, te llené el loco Mira, ya, no te pido na', yo no soy mujer, regala, ponte en eso ya, si no papi, echa pa' allá Oh, tú sabes que yo tengo lo que no tienen otras, cuando muevo mi cuerpo, el tuyo se alborota Las mujeres sabemos lo que nos toca, si quieren todo esto, que nos ponga la roca Nunca había sentido algo tan grande, y me vuelve loca a tu lado Sabaje, tú me has dado tanto, que he estado pensando, ya lo tengo todo Pero, ¿y el anillo pa' cuándo? It's not like getting more jewelry, ¿y el anillo pa' cuándo?